La actriz Liliana Arriaga, a quien mejor conocemos como La Chupitos, reapareció nuevamente en redes sociales preocupando a todos sus fanáticos. En esta ocasión La Chupitos se mostró en una cuestión más seria de lo habitual. Ella está hospitalizada. La ex participante de La Casa de la Risa, a través de su cuenta oficial de Instagram, subió un video donde la podemos ver recostada en una cama de hospital siendo canalizada. Sin embargo, como de costumbre, para no perder su habitual sentido del humor, la famosa le regaló un breve mensaje a todos sus seguidores. En la historia que colocó en su cuenta oficial, ella escribió, por si estaban con el pendiente. Esta historia la acompañó de la canción Enferma de Amor del grupo Jeans. Después de publicar estas imágenes, Liliana Arriaga no mencionó nada más al respecto. Ella tampoco señaló los motivos que la llevaron a estar internada en un hospital. No obstante, después de dar a conocer esta situación, quiso compartir una imagen que nos causó mucha risa. Aquí podemos ver un envase con una etiqueta de suero, pero en realidad es una botella de una bebida con alto grado etílico. En esta imagen, la famosa actriz mencionó, me vendieron un suero bien raro. No lo puedo creer, ya no se puede confiar en nadie. Sea cual sea la situación, La Chupitos sí o sí nos debe de sacar algo de risa. En este sentido, sus seguidores no tardaron en reaccionar. Y aunque muchas personas se rieron de esta publicación, otros aprovecharon para cuestionarla acerca de su estado de salud. Algunos usuarios le preguntaron que si acaso ella estuvo internada, porque se realizó alguna cirugía estética. Otros también llegaron a pensar que probablemente Liliana Arriaga se había contagiado de la enfermedad mundial. Tristemente, Liliana no afirmó si esto era correcto. O salió a aclarar el asunto, ella no dijo nada más. La Chupitos es un personaje extremadamente conocido en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Liliana ha logrado sobrepasar cada una de las barreras que le interponen. De hecho, al inicio de su carrera, se encontró con varias puertas cerradas, entre ellas su escandaloso despido de Televisa. En varias ocasiones Liliana ha mencionado que sigue sin comprender por qué sucedió, pero definitivamente significó un impulso enorme para ella. El personaje de la Chupitos nació hace varias décadas atrás. Este comenzó dentro de un concurso de comedia. Liliana estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer, entonces decidió interpretar de forma graciosa a un tío que tenía que tenía contratiempos con la bebida. Obviamente Liliana ganó ese concurso y al ser apoyada por otros compañeros comediantes, ella intentó llegar a la televisión. Tristemente, debido al origen de su personaje, muchas personas la estuvieron rechazando. Incluso fue despedida de varias televisoras por interpretar a un personaje de una mujer teniendo contratiempos con la bebida. A través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, Arriaga recordó ese momento cuando la echaron de la televisora de San Ángel, simplemente por haber dicho algo. ¿Pero qué habrá dicho? Liliana todavía no lo sabe. Lo único que ella sabe es que de un momento a otro detuvieron su show y le advirtieron que no volvería a pisar dicha empresa. Así como Liliana Arriaga, mejor conocida como Lachupitos, ha logrado superar este tipo de obstáculos. Ojalá que en esta ocasión logre superar la enfermedad o las cuestiones médicas que tiene. De igual manera le deseamos pronta recuperación, sea cual sea su asunto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.